La poesía salvará al mundo Hoy estoy muy contento y muy feliz porque nos acompañan cuatro poetas cuyas obras y reflexiones nos van a ayudar para entender un poco mejor nuestro título y también tratar de entender qué esperamos hoy de la práctica poética Me refiero a dos amigos que están en España Raquel Alceros, que está aquí con nosotros, y Luis García Montero y dos amigos que están en México, Natalia Toledo y Enrique Márquez Los cuatro tienen una práctica poética ya muy divulgada y me da muchísimo gusto que hayan aceptado esta invitación a este festival que hoy abrimos Nos pareció normal, nos pareció mejor pedir a cada uno y cada una que primero nos diera su tono, su sonoridad, sus palabras con la lectura de un texto Primero quiero pedirle a Raquel Alceros, que es poeta y traductora radicada en Madrid y España, premio de la crítica en 2018 entre muchos premios y una obra muy difundida que leemos desde México también con muchísimo placer Por favor, Raquel, te dejo la palabra con mucho gusto Muchísimas gracias, Filipe, muy amable Para mí es un verdadero placer estar en esta mesa notable de poetas que admiro tanto Enrique, Natalia, Luis Y yo quisiera comenzar con un poema que homenajea una de las virtudes de la inteligencia que, en mi opinión, nos va a hacer mucha falta para construir ese mundo que vendrá La loca más cuerda ¿Quién es el ser humano más libre de la Tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa al destino? ¿Quién corteja la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación? Pues muchas gracias Raquel. Justamente hay muchas preguntas en tu texto que creo que nos darán la oportunidad de platicar luego. Muchas gracias. Querida Natalia, te cedo la palabra también. Hay que mencionar que Natalia leera en zapoteco y en español, los dos idiomas que tú practicas para nuestra felicidad. Solo decir que eres una de las voces poéticas muy importantes de México. Tú recibiste el premio nacional de literatura en el 2004 y has estado muy presente en todos los escenarios de la literatura mexicana. Así es que tenerte aquí también es un gran placer. Por favor, adelante. Bueno, lo que dije es que para mí es un placer y una alegría estar con todos ustedes. Son gente que dibuja y que riega, esa es la palabra que usamos en zapoteco, para decirle a la gente que sabe hacer dibujos con la palabra, la palabra sagrada y la palabra que encarna verdad y poder. Para nosotros eso es la poesía. Bueno, voy a leer un poema en forma bilingüe y el primero es Eryundandaya. Bueno, voy a leer un poema en forma bilingüe y el primero es Eryundandaya. Bueno, voy a leer un poema en forma bilingüe y el primero es Eryundandaya. Bueno, voy a leer un poema en forma bilingüe y el primero es Eryundandaya. Bueno, voy a leer un poema en forma bilingüe y el primero es Eryundandaya. Oración. Por la silla de ruedas de mi abuela, por los mangos verdes de mi amiga cándida, por las casas de ladrillos y su húmedo berbellón, por los pretiles grises de mi cuna, por los órganos de espinas creciendo en las paredes, por los jicalpestles que acumuló mi madre en las bodas ajenas, por esos días en que el sol bronceaba mis cabellos y mi sonrisa era el brillo cegador de una costra salina. Por las fotografías pegadas sobre el pliego de cartoncillo y su viaje repentino al altar de los muertos, por el petate y su cartografía de orines, por los árboles torcidos sobre el estriado del agua, por todo lo que inventé para tener una vida, yo canto. Muchas gracias, Natalia. Y qué rico escuchar también el Zapoteco con este brillo que trae. Muchísimas gracias. Querido Enrique, Enrique Márquez es muchas cosas, poeta, historiador, intelectual, columnista, y los últimos libros que publicaste, poemas para quienes no han conocido al Coyote y Bar de Marché, son dos libros muy hermosos que todos podemos tener en nuestras bibliotecas. Actualmente eres director ejecutivo de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la idea de darle su valor, su lugar, su importancia a la palabra poética es una de tus preocupaciones y en gran parte por eso estamos aquí reunidos hoy. Querido Enrique, te dejo la palabra y te escuchamos. Sí, solo agradecer a nuestro querido Luis García Montero porque en todo tiempo hemos estado ideando qué hacer juntos. Finalmente hoy iniciamos ya juntos. Y te tengo una propuesta para el final, mi querido Luis, que seguramente te encantará. Muchísimas gracias a los levantes y a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Víboras. Los animales son seres con virtudes. El gallo sol encanta. El burro carga la dura durera. El águila asombra al relámpago. Las víboras tuercen el curso de la vida. Las víboras, las víboras. Y el cerdo. El cerdo lo cuasca en sus dominios todo corrompe sin recato. El mundo es de unos cuantos poderosos perversos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti y a ti. El gusto es mío. Yo también quiero agradecer esta mesa. Gracias a ti y a ti y a ti. Gracias a ti y a ti y a ti y a ti. Quiero sumarme con un poema. Que se titula El dogmatismo es la prisa de las ideas. Y que tiene que ver con las cosas que tiene que ver con las cosas que vamos a discutir hoy en esta apuesta de porvenir a través de la poesía. Aquí, junto a las dunas y los pinos, mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz, pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar. Esa es mi razón, mi patrimonio, después de tanta orilla y de tanto horizonte, ser el dueño del último minuto, del minuto que falta para decir que sí, para decir que no, para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego. Esa es mi razón, contra las frases hechas y el mañana, mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto, y el agua que deshace los periódicos arrastra las palabras como peces de plata, como espuma de ola que sube y se matiza dentro del corazón. Aquí, junto a las dunas y los pinos, capitán de los barcos que cruzan mi mirada, prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta, pido el tiempo que roban las consignas, porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar, oír el canto de los mirlos, sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio. Muchas gracias, Luis. Sí, nuestro patrimonio es el abrazo, está muy bien dicho. Yo creo que por aquí podemos empezar pensando que el título, el nombre que le pusimos al festival, la poesía salvar al mundo, es el título de un libro de un poeta francés, Jean-Pierre Simeon, que escribió un ensayo que se vio mucho en Francia, que así se llama. Y es un libro que ya tiene cuatro o cinco años, pero la crisis actual, yo creo que le da una agudeza y una actualidad tremenda. Me gustaría empezar esta primera ronda de reflexiones diciéndoles más o menos a qué corresponde nuestra idea y cómo ustedes reaccionan, cuál es su comentario frente a eso. El mundo del cual vinimos lo conocemos, sabemos sus excesos, sabemos lo que fue vivir con valores que nos impone la sociedad contemporánea, que son la velocidad, la transparencia, la juventud, la rentabilidad, una serie de cosas que han organizado la sociedad. Y sabemos, yo, lector de poesía, ustedes lectores y autores, que la práctica poética está viendo hacia otro horizonte, hacia otra lógica, otros valores. Esos valores son, y los cuatro lo acaban de decir a través de la lectura de sus textos, esos valores tienen que ver con la sensibilidad, la búsqueda de la complejidad, el rechazo a la simplificación, etc. Por lo tanto, me gustaría que primero reaccionaran a esa idea del título. Hay una frase que yo subrayé de otro poeta, que es Guillaume Apollinaire, que dice, ya es tiempo de volver a encender las estrellas. Que es quizás lo que nos toca a nosotros, porque algún día saldremos de esa crisis y a ver si podemos volver a encender las estrellas. Raquel, te voy a dar el doloroso privilegio de abrir la ronda de reflexiones, por favor. Cuéntanos un poco cómo sientes esas propuestas, esas ideas. Realmente suscribo cada una de las palabras que has dicho, porque todos tenemos la sensación, una sensación agudizada por la crisis pandémica que estamos sufriendo, pero que ya venía de atrás, de que el sistema, el paradigma socioeconómico y sin apuras moral en el que estamos instalados, está muy enfermo y no funciona. Eso es algo muy evidente. Y a poco que los ciudadanos se informen, se dan cuenta de que además no son inocentes estas premisas sociológicas tan erróneas y tan hirientes como el lucro, como la rentabilidad, el utilitarismo, la alienación, la cosificación. Están al servicio, en realidad, del beneficio de unos pocos. No son casuales. No es que todos nos hayamos puesto de acuerdo en adoptar consignas entontecedoras, porque sí. Yo creo que hay un sector social privilegiado que está en la cúpula, digamos, internacional, que se está beneficiando de que toda la sociedad esté pensando en términos paupérrimos en el sentido espiritual y en el sentido intelectual, o por lo menos eso nos transmite en los medios de comunicación y eso es lo más extendido. Así que me parece, retomando tu pregunta, que efectivamente es hora de encender las estrellas de nuevo, lo cual confirmaría que estamos en un periodo de oscuridad y así lo sentimos, de alguna forma el final de una época, lo nuevo que no acaba de... Aquello de Gramsci, lo viejo que no acaba de morir, lo nuevo que no acaba de nacer. Esperemos que la poesía pueda alumbrar ese camino. Yo tengo imperturbable fe en el poder de la poesía, porque creo que es mucho más que una manifestación literaria, creo que es un modo de estar en el mundo, es un modo de comprender la vida, que es intrínsecamente humano. Y creo que puede la poesía, yo creo que es capaz de tender esos puentes educativos a través del amor, del respeto, de la concordia, del conocimiento, del valor del conocimiento, de la cultura, de fabricar redes colectivas de asociacionismo, de dejar por fin esos egos un poco al lado y volver a colaborar, a comprender que uno por uno no somos capaces de prácticamente nada, que nos necesitamos unos a otros. Y yo creo que la poesía puede tener en ese sentido un... Puede ser un factor clave, iluminador y balsámico, que nos ayude a ahondar o adentrarnos por ese camino sin saber del todo hacia dónde vamos a ir, pero con la brújula puesta en los valores que en el fondo nuestra alma reconoce como tales, ¿no? Por más que nos quieran engañar desde los neones. Muchas gracias, Raquel. Natalia, tu práctica poética, esta manera de habitar el mundo, ¿cómo sientes que hoy debe de existir quizás con más intensidad? ¿Cómo lo piensas tú? Pues mira, Filipe, yo siempre he vivido con un pie en la comunidad y otro en la ciudad, en la gran ciudad, en la Ciudad de México, y eso hace... tiene que ver con esta cosa bilingüe, tiene que ver con esta cosa de andar dos veces la vida, la posibilidad de creación, y lo que yo veo allá no es lo mismo que veo acá, ¿no? Lo que yo veo en las comunidades, o en mi comunidad, que es Cuchitán, Oaxaca, es que la gente tiene necesidad de seguir con sus rituales, porque los rituales... no soportamos el silencio, el silencio es muy, muy fuerte, porque aquí no es una opción, es de repente nos dijeron, te quedas en casa y no hablas, y si hablas tiene que ser con la boca tapada y sin tocar, y sin... son como muchas cosas que nos han hecho todavía más meternos adentro, ¿no? Los poetas es algo que hacemos habitualmente. La gente como Enrique Márquez, como yo, que estuvimos en un internado, sabemos lo que es eso desde chiquitos o desde antes, lo que es vivir encerrados, ¿no? Este... con tus ideas, con tu ruido interior, y yo así es que me hice poeta desde muy chiquita, porque empecé a escucharme, a esculpir, a ver qué había adentro, ¿no? Entonces, el hecho de que ahorita no se puedan llevar los rituales, es una cosa muy dura, porque tu cuerpo es un territorio, y ese cuerpo tiene sentido y significado en ese espacio, con esas palabras, cuando vamos a los linderos, donde se fundó la ciudad, cuando hacemos las procesiones al mar, a dejar flores, a convivir como barrio, como pueblo, todas estas cosas que hemos dejado de hacer, pues ya quién sabe qué somos. Tú dijiste algo de a ver si encontramos todavía incendidas las estrellas, ¿no? Cuando salgamos a ver qué tanto vimos, qué tanto podemos revelar, a ver, por otro lado, yo estoy fascinada con todo lo que se está produciendo, porque justo siempre estamos quejándonos, ¿no? No hay tiempo para... Bueno, en el caso de Enrique Márquez, nunca tiene tiempo de escribir, aunque escriba para un periódico, pero, por ejemplo, está en muchas reuniones, ¿no? Como servidor público que es, y yo estaba en esas hasta el diciembre, y no es cierto que puedas escribir todo el tiempo, estás en otras cosas. Entonces, si la poesía salva, en mi caso, yo no estaría aquí sentada sin la poesía. Realmente sí hizo mucho por mí. Muy bien, y se vemos. Querido Enrique, ¿esos pensamientos a dónde te llevan a ti? Yo estoy convencido, bueno, ya... Se acaba de plantear aquí. Vivimos una crisis civilizatoria de la ciencia y la tecnología, que tratojo estos valores que tú señalas, Filipe. Y lo que nos ha venido a mostrar esta crisis de crisis es que lo que está en juego es la vida. Por eso la poesía está en el centro. ¿En qué sentido lo digo? Ya estaba en juego la vida durante todo el siglo XX, de una manera dramática, como lo señala el historiador Hedis Ed Osbaum, cuando apareció la cultura del arma de fuego. En su historia crítica, uno de sus últimos libros, Osbaum, habla justamente de que superamos la mortandad violenta de otras épocas de la civilización. Cuando nos viene la crisis sanitaria, las muertes por el COVID-19, nosotros ya traemos un saldo bastante vergonzoso en el sentido de la muerte y de los muertos, del atentado sistemático a la vida. Los muertos por la barbarie han venido a aumentar el drama, yo creo, que estamos viviendo, porque al final la crisis sanitaria, lo que nos deja ver como metáfora, como imagen, es que hay un estado creonte que abandona a sus enfermos y a sus muertos. Ese es el drama que yo alcanzo a ver. No está resuelto. El tráfico y la falta de acuerdos sobre el tema de las vacunas, por ejemplo, es muy, muy preocupante. Las estrategias que se están siguiendo, de tal manera que esa crisis ha precipitado lo que llamamos una economía que no estaba planeada para la vida. No teníamos una economía para la vida. Teníamos una economía para la ganancia salvaje. Y tampoco teníamos una política y una gobernanza en fin, que mitigara esta circunstancia porque prácticamente desde la segunda posguerra estamos viviendo esto. Yo no diría que es el tema neoliberal. Pasolini lo adelantó con mucha, mucha, mucha perspicacia esta crisis de la ruptura cultural a la que nos iba a traer el neocapitalismo. Su origen está en la Segunda Guerra misma. Yo no me entretengo buscando a los Chicago Boys, persiguiendo a los Chicago Boys como los responsables. Me parece que viene, en fin, todo un esquema. Pero lo que está en juego, resumo, es la vida. La vida misma es la que tenemos que defender con poesía o sin poesía. La violencia contra las mujeres es una cosa escandalosa en mi país y en otros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Los feminicidios están a la orden del día. Y nuestros sistemas de salud, insisto, fueron diseñados para, pues no, para no, para omitir el cuidado de la vida. Y yo creo que la poesía, finalmente, si la poesía sirve para construir una utopía en la justicia, que sería la palabra que yo aplicaría. Una utopía para la justicia. Eso es lo que el mundo necesita. Con las vacunas no vamos a resolver el tema. Afortunadamente, hay muchísimas iniciativas sociales de mujeres, de estudiantes, de los creadores, que son las nuevas inteligencias sociales que están apuntando a la defensa de la vida. Por eso, muy pertinente todo lo que hagamos con la poesía, con la palabra, como la constructora de las nuevas éticas y de la nueva justicia. Gracias, Enrique. Sí, justamente, Luis García Montero, esas utopías tienen que ver con la práctica poética también para todos los poetas del mundo, creo, y especialmente hoy. ¿Cómo ves tú las palabras que dijeron los tres amigos que nos acompañan? Y más que todo, ¿cómo te acercas a esas temáticas? Pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se está diciendo y respondo a esas temáticas con la esperanza en lo que significa la vocación poética, cómo yo he vivido la vocación poética. No me gusta ser ingenuo, creer en una salvación fácil, pero tampoco me gusta la renuncia de creer que no hay salida posible y generar en vez de utopía, distopía y pensar que todo está perdido. A mí, entre el pesimismo y el optimismo, me gusta la palabra esperanza porque me compromete con el futuro y estoy de acuerdo. Se ha hablado de utilitarismo, de mercantilismo. La verdad es que hemos vivido en un mundo que lo ha mercantilizado todo. Los teóricos hablan de mercantilización de las democracias y muchas veces las democracias no pensadas para la vida, cuando se encuentran con una pandemia o con una necesidad de vacunar, pues resulta que hay muchas privatizaciones en la salud pública que lo mercantilizan todo y que evitan respuestas más solidarias. Pero por lo que afecta incluso a la cultura, se mercantilizan también conceptos tan fundamentales como el concepto del tiempo. Vivimos en un tiempo convertido en mercantía de usar y tirar, en la velocidad. Parece que se olvida el pasado, que se pierde la memoria, que se quiere vivir en el instante, que renunciamos a recibir la herencia de los mayores y que al mismo tiempo pensamos que la juventud se lo está inventando todo porque los mayores son solo cascarrabias y después, pues hay también cascarrabias que piensan que los jóvenes son tontos y no tienen nada y se rompen lo que ha sido fundamental en las palabras de la tribu, que es el compartir de generación en generación unos valores colectivos. Entonces, frente a esa mercantilización del tiempo, a mí me gusta un tiempo hecho a la altura de los seres humanos. ¿Qué tiene que ver eso con la poesía? Pues, por ejemplo, yo pienso que el poeta que se detiene a pensar cada palabra que hace, que se toma en serio su escritura, representa muy bien a cualquier ser humano que se atreve a pensar lo que dice antes de decir lo que piensa. Y vivimos en un mundo donde la velocidad y las redes sociales hacen que todo el mundo diga lo que piensa sin antes haberse detenido a pensar lo que dice. Y a mí me parece importante esa necesidad, porque hay muchos medios de control de las conciencias, esa necesidad de no repetir las cosas espontáneamente como un loro, lo que flota en el ambiente, lo que los generadores de poder han creado en el ambiente, no repetir eso, sino hacerse dueño de las propias opiniones, indagar, pensar por uno mismo, conseguir, porque ahí está la verdadera libertad, pensar lo que sentimos antes de decir lo que sentimos. Eso por una parte. Y si nos concretamos ya en la situación de la pandemia, pues yo creo que el símbolo de la poesía tiene mucho que aportar. Si somos razonables, nos vamos a dar cuenta de que no nos podemos salvar solos, de que tenemos que cuidarnos, de que esto debe significar una conciencia de la Tierra planetaria, porque vamos todos juntos viajando en un barco que tenemos que evitar que naufrague, no podemos someter el medio ambiente, el clima a la mercantilización de la vida y al mismo tiempo tenemos que, frente a los intereses que rompen los marcos de convivencia, devolverle la autoridad a los Estados. necesitamos Estados que fijen los ámbitos de convivencia y que aseguren la igualdad y que a la gente le ayuden a comprender lo importante que es una democracia para sentirnos amparados. La democracia como algo útil que nos ampara y nos ayuda a convivir justamente. Bueno, pues, como estamos en un momento en el que yo creo que debemos darle importancia a la autoridad del Estado, como no soy ingenuo, pues sé también que el peligro de darle importancia a los Estados es acabar en la dictadura, acabar en la represión, acabar en la liquidación de los derechos cívicos y los derechos individuales. Y entonces, para mí es muy importante buscar la cultura y la poesía como valor esencial que nos permita convivir en los marcos de un Estado justo y al mismo tiempo conservar nuestros derechos de conciencia. El poeta es el que no admite en su conciencia, en su relación con la verdad, ninguna consigna de carácter patriótico, religioso, sectario, de cualquier racista, de cualquier tipo. Es una relación honesta, solo uno escribe aquello en lo que verdaderamente cree. Y eso une la posibilidad de convivir con la posibilidad de defender la propia conciencia. A mí me gustaría recordar por lo que tú planteabas unos dos versos de un poema de Federico García Lorca de la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. La ciencia es muy importante, la tecnología es muy importante, lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con lo importante que es que avance la medicina. Ahora bien, que la ciencia no se quede sin raíces, es decir, que la ciencia trabaje para la dignidad de los seres humanos y no trabaje para la mercantilización del mundo. Yo creo que esa raíz humana que debe tener la ciencia está muy bien representada por la poesía. Gracias, Luis. Muchas gracias. Me recordaba una frase del poeta M. César que dice que la poesía toma su fuente en el gran silencio de la ciencia. Que es una manera de decir un poco lo mismo. Si entramos en una presencia así de frases poéticas para esta segunda ronda, les quiero leer una frase que a mí me impactó mucho cuando la leí. Es una de las frases que hablamos con Enrique Márquez cuando pensábamos de festival y es una frase de Jean-Pierre Simeon del libro que ya mencioné. A ver cómo ven esta frase. Dice así, cada poema es un concentrado de humanidad que le revela a cada uno su alteridad, es decir, su afinidad con el otro y arrancándolo así de su pequeña identidad personal y circunstancial, lo enlaza. Es un poco lo que dijo Luis García Montero acerca de la humanidad y de, y en esta frase está todo lo que ha hecho falta cuando vemos el supremacismo blanco que está existiendo en Estados Unidos, que está en muchos países y que se manifiesta bajo formas muy terribles como Enrique lo mencionó, por ejemplo, con los homicidios. Así es que me gustaría que si les parece bien que habláramos acerca de esta frase sobre lo que aporta la poesía, no lo aporta otra expresión, aporta algo que es una manera de crear una resonancia universal en cada uno y por lo tanto borra esos valores negativos que hemos subrayado, creo yo. Raquel, ¿cómo la sientes esta frase? Pues fíjate que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que está surgiendo, que además yo veo por las caras de mis compañeros que a todos nos están cruzando la mente muchos pensamientos distintos y que suman a lo que se está aportando. Yo quería, fíjate, con tu permiso, Philippe, sumarme a la frase de Simeón, que me parece fundamental, con otra frase poética, aprovechando que además hoy es 23 de febrero que es el aniversario de la muerte de John Keats que fue quien escribió, lo digo por ahondar en lo que has comentado sobre el concepto de alteridad que es un concepto heideggeriano muy presente en la poesía, la conciencia del otro, la presencia del otro, la igualdad del otro y fue John Keats quien dijo eso de que un poeta es aquel o aquella que en la presencia de otro ser humano se considera un igual a si esté delante del emperador o del más pobre del clan de los mendigos es decir que yo creo que tiene mucho que ver la poesía con la conciencia y con la dignidad con la ética con la justicia de hecho la poesía siempre está del lado de la justicia si os dais cuenta en cualquier circunstancia histórica y si nos vamos al fondo de la esencia de la poesía en la que intagamos en quiénes somos sobre todo reflejándonos en los demás es decir somos capaces de saber quiénes somos porque formamos parte de un todo y de alguna forma nuestra propia individualidad se constituye como un eslabón de una larga cadena por la que debemos mostrar el máximo respeto si queremos que la vida continúe porque tiene razón Enrique aquí lo que está lo que puede estar en juego es la propia vida yo creo que la poesía arroja luz sobre sobre la alteridad en el sentido de que esas diferencias que a veces son divisiones hablaba también Luis de las diferencias generacionales yo creo que hoy en día desde los medios de comunicación se insta a grandes divisiones en el seno de la sociedad para que los pobres y los miserables se enfrenten y dejen en paz a quienes de verdad están disfrutando de los beneficios de esta división tan desigual de la riqueza y por ejemplo las divisiones generacionales las divisiones étnicas las divisiones de género etcétera yo creo que atienden un poco a esos enfrentamientos que en muchos casos son vanos y de alguna forma la poesía es la unión la poesía es darte cuenta de que el otro tenga la forma que tenga haya nacido cuando haya nacido pertenezca al género que pertenezca tenga la nacionalidad o la apariencia que tenga sea joven viejo ese otro que habla eres tú y eso es una de las grandes verdades que solamente la poesía es capaz de evocar porque no lo dice literalmente ni falta que hace simplemente lo insinúa connotativamente y todos lo comprendemos y en ese sentido creo que la poesía puede ser el ungüento balsámico que nos haga comprender que quien tenemos enfrente somos nosotros mismos o es en palabras de Kitz siempre un igual muy bien muchas gracias Natalia como la entiendes esta frase y las palabras de Raquel como esa humanidad esas divisiones que pues son es el enemigo de la poesía tú que estás justamente luchando en muchos territorios muchos temas acerca de eso cuéntanos un poco como entiendes el papel de la palabra poética pues en México es muy particular porque tenemos tantas culturas y tantas lenguas que por un lado representan una riqueza lingüística una diversidad cultural muy muy grande por otro lado también nos divide un poco lo que yo he aprendido y que deberíamos de aprender pienso yo no sé si esa es la palabra el deber de los pueblos indígenas o los pueblos originarios ya que estoy aquí en México y soy mexicana es esa vida en comunión con los otros yo creo que los que vivimos en las grandes ciudades lo hemos perdido por completo no sabemos lo que es eso lo que sucede a mi vecino me es ajeno totalmente lo hemos visto ahora con la pandemia como la gente muere sola sola 100% sola 200 veces sola porque no no puede acercarse nadie porque hay mucha restricción y para nosotros eso no es concebible yo me acuerdo los primeros muertos que hubo en Cuchitán la gente estaba bueno y en todas las comunidades más alejadas alejadas perdón la gente estaba realmente muy triste muy enojada de no poder enterrar a sus muertos desde ahí es una cosa que inconcebible tú nunca dejas ni a tus locos ni a tus enfermos ni a tus viejos solos para las comunidades si alguien pierde la razón te lo quedas el viejo representa la sabiduría el viejo es este nunca es desechable para nosotros al contrario es alguien al que yo voy como voy a un libro como voy a todos los poetas como voy porque son la memoria ¿no? y para los pueblos para los pueblos indígenas y para la gente como yo que tiene una formación y tiene una lengua materna como el zapoteco mi primera fuente en la vida fue la oralidad fue la memoria que son este ahí aprendí todo lo que hay en mi cultura y en las representaciones obviamente desde que se nace hasta que se muere estamos llenos de un calendario ritual que es el que nos va marcando cómo vamos a vivir y yo esté donde esté lo tengo que hacer así esté en China esté en donde esté yo sé quitarme la tristeza yo sé curarme de muchas enfermedades no voy al psiquiatra voy me pasan un olote de una hoja de maíz en la espalda me sé ciertas que también es poesía de todos con lo que nos curamos nos curamos con las palabras por supuesto que la palabra cura ¿no? entonces creo que estamos viendo estamos viviendo un momento muy desigual la gente se muere como como langosta ¿no? se caen uno tras otro aquí lo hemos visto tenemos de los países con más muertos por esta pandemia porque no llegan las vacunas porque no hay toda una serie de reglas a las que mucha gente no puede entrarle porque simplemente se muere de hambre también eso es una realidad la gente sale de su casa y se va a trabajar si no trabajas no te pagan no todo el mundo tiene la posibilidad de sentarse frente a una computadora y trabajar y conectarse mucha gente trabaja junto con muchísima otra gente en espacios cerrados y a esos no les va igual ¿no? entonces esto nos está mostrando también quien tiene acceso a este a la a curarse rápidamente porque tiene médicos porque tiene posibilidades y por otro lado hay millones millones de personas que no van a tener ni una ni un paracetamol ¿no? que no llegan esas cosas entonces yo siempre estoy dividida porque estoy en esta ciudad que se ven otros ejemplos el metro por ejemplo atascado de personas ¿cómo es posible que ahí no te contagies y son trayectos largos a veces ¿no? una hora una hora y media que estás en un transporte otro transporte la verdad es que como dice Luis García es muy fácil perder la esperanza pero no podemos perderla no podemos darnos ese lujo si queremos salir un día y ver las estrellas eso sí esa es mi actitud también gracias Natalia Enrique ¿cómo ves ese tema de la alteridad? bueno yo acudo a a Octavio Paz irremediablemente a partir de un texto que que dedicó a Rambaud cuando dice dice Paz que la poesía es la experiencia de la soledad y de la comunión y que al serlo la palabra específicamente él utiliza como sinónimo la palabra de la poesía que eso vuelve más ancha las posibilidades de la poesía incluso si se le quisiera tomar como discurso político tiene un peso esencial porque la poesía dice Paz la palabra conecta al hombre con el mundo ese es el principio fundamental conecta al hombre con la mujer es decir al hombre al hombre género y al hombre con su propia conciencia o sea tiene toda esta triple liga la poesía como comunión una vez que se ha producido la experiencia de la soledad pero también quisiera yo decir algo estamos como con un tono muy sagrado y eso a mí la poesía siempre cuando escribo me pongo contento y cuando encuentro el tono es la experiencia musical lo que a mí me ha llevado la poesía lo que me parece mágico de la poesía la música que tiene el valor que tienen las palabras cuando Luis mencionaba hace un momento cuando uno tiene la experiencia del trabajo con la palabra que es tocarse adentro no es no es la experiencia del diccionario es la experiencia de la vida que resuena dentro de uno y de pronto aparece a mí me parece que en el universo que poblamos los poetas hay tal cantidad de diferencias de actitudes partiendo de lo fundamental que planteas Filip y a veces suele ser una comunidad un poco difícil por lo menos la experiencia mexicana la comunidad de poetas de literatos en cierto modo fue hasta insufrible viva la poesía pero los poetas de repente no me caen también Jaime Sabines aquí termino justamente yo creo que pensando en Octavio Paz que no se callan bien Paz decía que no era poeta y bueno yo creo que no era tan buen poeta como él pero bueno Sabines en mal tiempo este libro que publicó en los 70 dice hay dos clases de poetas los que escriben eros la luz padre colores coleros y los que van caminando y los que van caminando y se tropiezan y escriben simplemente pinche piedra era como el universo de Sabines pero iba dirigido a Paz Paz era eso la luz padre colores coleros decía Sabines pero me parece una maravilla finalmente estar en el país de la poesía y no en otros países tan deleznables y terribles que debemos desterrar definitivamente gracias enrique tienes toda razón la poesía también es gozar este sentir un placer en la lectura la escritura y Luis Casia Montero ¿cómo reaccionas tú a esa idea de alteridad? a mí me parece muy interesante esa idea de que la poesía sea un ejercicio de interiorización y de conciencia y al mismo tiempo un esfuerzo de diálogo con el otro de alteridad estamos viviendo un mundo muy polarizado y por tanto es un mundo de paradojas y hay paradojas hermosas y paradojas peligrosas por ejemplo estábamos hablando de que vivimos en una sociedad de pronto muy solitaria igual si vivimos en un edificio de muchos pisos pues la anciana del quinto se muere sola y nadie se muere y nadie se da cuenta de la muerte o para no ponernos trágicos a veces subimos en un ascensor y no sabemos cómo se llama el vecino que vive a unos metros de nosotros existe mucha soledad y por otra parte en el mundo de la globalización y de la internacionalización como se da en las migraciones y los movimientos multiculturales pues se llega al otro extremo en vez de la soledad a fortificarnos en identidades cerradas que consideran que lo otro lo que está fuera de esa identidad cerrada es una amenaza y se dan o identidades muy cerradas muy fuertes donde diluimos la conciencia en un nosotros cerrado y de ahí surge pues el machismo peligroso la xenofobia y el racismo peligroso las manipulaciones de los instintos o por otra parte el creernos completamente aislados y en soledad son paradojas tristes la paradoja de la poesía me parece hermosa porque es una individualidad hospitalaria fíjate nosotros nos dedicamos a escribir poesía pero seguramente le hemos dedicado mucho más tiempo a leer poesía que a escribir nuestra propia poesía y el hecho poético no es lo que se produce cuando alguien escribe un poema sino cuando alguien escribe un poema lo lee otro lo habita y lo hace el suyo la lectura es creativa y ahí es donde se produce el hecho poético en una comunidad de alguien que escribe y alguien que lee y en ese sentido cuando uno escribe un poema indaga en su propia conciencia en su memoria en su verdad pero lo hace de manera muy hospitalaria como quien prepara su casa para recibir a un amigo porque sabe que alguien va a llamar a la puerta va a entrar y quiere tener la casa ordenada para que sepa de qué manera ser hospitalario y en ese sentido frente a las paradojas feas que condenan a la soledad o a las identidades cerradas me gusta esta paradoja hermosa de la poesía de identidad abierta que uno se hunde en sí mismo hospitalariamente para encontrar en sí mismo aquello que puede compartir con todos los seres humanos ese es el sentido hospitalario de la poesía y es lo que hace que el hecho poético sea para mí la mejor metáfora del contrato social o para no ser muy sectarios poéticamente la lectura en general es para mí el mejor la mejor metáfora del contrato social alguien escribe prepara un espacio público donde va a llegar otro y va a poder convivir con lo que uno ha sentido ese pacto entre lo uno y lo otro entre lo uno en nosotras y en nosotros me parece que es la gran metáfora de la lectura y de la poesía y además eso lo sabemos cuando ordenamos nuestra casa para recibir al otro lo que más aprendemos es de nosotros mismos qué es lo que tenemos sucio qué es lo que nos conviene enseñar poniéndote en el lugar del otro siempre aprendes mucho de ti mismo y eso es lo que nos enseña la alteridad de la poesía que tú nos propones muchas gracias Luis ya los podía escuchar durante horas a ustedes y si vamos a darnos unos minutitos más una última pequeña ronda que es la única ronda que nos podemos proponer ahorita me gustaría preguntarles acerca de una idea muy sencilla pensando justamente en posibles valores que defender o quizás oponer lo decía al principio a excesos que las sociedades han impuesto como ustedes lo acaban de decir de varias maneras y yo creo que la palabra poética también tiene una virtud ella no le tiene miedo al escepticismo y la inquietud o sea un sentido crítico a saber leer la realidad no necesariamente con entusiasmo tampoco porque no somos ingenuos la palabra salvar al mundo es también una sonrisa que decimos pero frente a eso ¿qué piensan y qué sienten acerca de esa idea de que la poética nos ayuda a ser también no solo entusiastas pero también críticos también darnos herramientas para tener un poco de distancia con las cosas hay una frase que me parece muy bella que no me acuerdo de quién que decía sí existe otro mundo pero está adentro de este diciendo sí existe la poesía de un mundo distinto pero ya existe lo único es saber leerlo es quizás eso el pacto poético es lo que decía Luis García Montero hace poquito sobre el papel de la poesía también quizás es saber ver y saber usar lo que ya tenemos para darle otra vida Raquel ¿cómo ves esto en pocos tiempos nos quedan? Pues muy rápidamente y decir antes de nada que estoy embelesada escuchando a Natalia a Luis a Enrique y que como tú me pasaría horas conforme ibas hablando Philippe recordé recordé un par de citas por un lado me acordé de John Milton el paraíso perdido cómo él trasladó perfectamente esa idea de que el paraíso también puede estar aquí y que de algún modo depende de nosotros construirlo o reconstruirlo y por otro lado es Raúl Zurita quien dice que la poesía es la esperanza de aquello que no tiene esperanza es decir que sin ser ingenuos sin ser cándidos sí que tendremos que estar advertidos también contra el peligro que engendran dentro palabras como esteticismo o no digamos nihilismo porque tan peligroso es ser crédulo como no creer en nada yo creo que los seres humanos y eso también lo comentaba Natalia necesitamos rituales necesitamos formarnos parte formar parte de un todo necesitamos conectarnos con nuestros iguales los que nos preceden en el tiempo los que nos van a suceder con armonía y yo creo que digamos que la palabra es ese puente que la palabra poética puede ser ese puente que necesitamos transitar para que no seamos islotes sino seamos digamos una red como las neuronas en continua transmisión de electricidad de conocimiento de fluidos y sobre todo de energía vital que también estamos hablando de eso de cómo la vida se está parcelando las patentes de las vacunas son vergonzosamente privadas y de pronto de quién es la vida de quién es el mundo de quién es el agua de quién es el aire parecen preguntas ingenuas pero en realidad tenemos que volvernos las hacer muy en serio porque yo creo que sí es posible generar otro estado de cosas solamente necesitamos volver a creer que eso es así muchas gracias Raquel Natalia tú cómo sientes frente yo qué dijiste no cómo cómo piensas este no futuro pero esos elementos que podemos agarrar de la poesía este la fuerza crítica también que nos da la poesía este escepticismo un poco de sentido crítico frente a la realidad qué nos puede aportar qué nos da a cada uno pues en mi caso como yo empecé escribiendo en zapoteco y yo misma me traduzco de alguna manera a mí la poesía me ha servido como 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 un espejo por donde me miro pero por donde también miro cuando soy en conjunto con los demás cuando estoy con con las mujeres de mi casa los señores de mi casa que eran muy pocos este hay hay como muchas cosas de las que yo he puesto en mi poesía o sea muchas cosas personales obviamente pero también que 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 son culturales ¿no? y no siempre con este amor de querer mostrarlas sino que también con una mirada crítica porque hay cosas con las que yo ya no estoy de acuerdo sobre todo en esta cuestión de ser mujer en una comunidad que se presume que hay un matriarcado donde veo que no hay un matriarcado donde veo que hay muchas desigualdades entre entre hombres por ejemplo y mujeres pero si tenemos una independencia económica que nos hace que eso ya hace una una gran diferencia ¿no? porque una de las maneras más horrendas de someter a un ser humano es a través de los dineros a través de ver quién tiene el poder quién tiene la ganancia quién tiene el trabajo entonces hay cosas en las que yo como mujer de este tiempo hablando una lengua como el zapoteco he mirado también como con ojos críticos a mi comunidad que es otra manera de quererla no soy ciega de cosas no estoy creo que es la obligación de nosotros también mirar y decir y denunciar algunas cosas mi poesía no no siempre es así pero hay una parte con las cosas con los rituales por las que brincaba una mujer por ejemplo con la cosa sexual algunas rituales en las que yo ya no ya no quise entrarle ¿no? y rompí con eso y mi generación rompió con eso y creo que hicimos un trabajo bien chingón porque fue una manera de defendernos ¿no? que tiene que ver con la virginidad y no sé qué cosas y nosotros dijimos yo no soy virgen para nadie ni para mí misma yo quiero a mí en las noches llegan fantasmas y me tocan por todas partes yo no quiero que me den a cambio ni un buey ni un cochino ni una cosa por mi cuerpo ¿no? por mi persona entonces para mí fue muy importante poder pelearme un poco con mi comunidad y poder decir esas cosas no lo hice sola lo hice con una generación de mujeres valientes que dijimos no a esas cosas ¿no? y me encanta bueno estoy hablando de esto porque la poesía se presta para decir lo que sea casi la vida misma porque me acordé ahorita de Sandro Cohen que falleció de COVID un poeta que dice uno al amor siempre entra virgen ¿no? siempre es nuevo porque no sabes qué cuerpo te va a recoger y recorrer ¿no? siempre eres nuevo en una en otra porque según los ojos y esa es la poesía siempre uno es nuevo cuando si yo leo un poema de cualquiera de ustedes no es mi misma lectura que tú hagas leas un poema de estos mismos o que la gente este lea cualquiera de poeta ¿no? siempre va a tener una resonancia diferente una un significado distinto imagínate tú cómo leo yo a Paz o cómo leo a Luis García Montero que es uno de mis poetas favoritos que cuando Enrique Márquez me dijo vas a leer con tal y con Raquel dije no hombre este me dio muchísimo gusto yo no tengo no soy fanática de nada casi pero de ciertos poetas sí entonces pues yo ya me perdí ¿verdad? pero yo creo que hay que leer un poema más porque si no la gente va a decir que somos muy choreros y poca poesía no cada palabra tuya es poética querida Natalia no te preocupes Enrique esas palabras finales o que abren a otras como decían los zapatistas en el 94 nos perdimos porque nos queríamos encontrar se justificaban así tú bueno yo quería partir de una de una anécdota personal recuerdo que en la primera lectura de esos recitales farragosos que hacíamos jóvenes en las sociedades literarias alguien del público nos dijo ¿a poco ustedes escriben poesía para enamorar quinceañeras? y entonces yo de pronto dije sí porque en efecto el mundillo que vivíamos en San Luis Potosí era pues el mundillo del tejón católico del encierro y casi estábamos condenados o al modernismo de Manuel José Oton y el idilio salvaje que es una maravilla yo creo que es uno de los grandes poemas de la literatura mexicana y a esta poesía lírica un poco encerrada afortunadamente un día cayó entre nosotros el ruiseñor en la iglesia católica y otros de los libros de Pasolini que hoy empieza a ser una especie de desconocido no sé por qué y Pasolini nos liberó y nos introdujo en la poesía como la experiencia de la subversión yo creo que si algo define a Pasolini es la constante militancia en la subversión en todo pero luego pues conforme avanzas y lees y algo dejan los talleres literarios que venimos de esa generación también vas encontrando que la poesía es la subversión en sí misma el día que cayó que bueno son muchos los poetas que lo muestran pero un día me encontré con un poema de César Dávil Andrade este extraño ecuatoriano que si no no lo han leído por favor tienen que leerlo tiene un poema que se llama Los Precios y yo enloquecí nada más con leer la primera parte tú sabes lo que cuesta la pólvora en el buitre del antílope la tumba del oso en el cajón del sastre tú sabes lo que cuesta la goma en la pata del pájaro la cuerda en la casa del relojero ciego la cáscara de plátano en el tobillo del discóvolo tú sabes lo que muele un solo cráneo entre dos horas consecutivas tú sabes cuánto rueda el pan fuera de misa tus niños duermen en el hueco de la alfombra yo leí esto y dije la poesía es la subversión en sí misma aunque no sea política bueno esto es un planteamiento muy fuerte entonces me tranquilicé porque no se nos daba la crítica y la crítica al poder en países que tardamos tanto en llegar a la democracia a una democracia que ya no nombramos por cierto ya no se discute eso desapareció de nuestro diccionario la democracia es una cosa rarísima y está apuntando Luis a una realidad muy peligrosa porque se está hablando de la coronacracia de la supresión de libertades de los toques de queda que los franceses están tus paisanos Philips están felices de aplicar los toques de queda si hay un estado tan policiaco hay una ciudad tan policiaca y estado pues es París y están felices de estar aplicando todo esto el país de la democracia en fin yo creo que sí porque la poesía al ser subversión pues contiene un arsenal una capacidad crítica que es muy necesaria en estos momentos y ojo no hablo de la subversión y la crítica declamatoria sino justamente a la que está planteando Luis gracias Enrique pero de todas maneras seguimos escribiendo para enamorar Luis García Montero ¿para qué escribes entonces? pues la verdad es que primero se podría decir que que escribo para de pronto oír opiniones tan cariñosas y tan generosas como la que acaba de hacer Natalia ¿no? que muchísimas gracias y y y comparto las inquietudes que ha planteado Raquel y fíjate uno de mis primeros libros se tituló El jardín extranjero porque es un verso de las cenizas de Granchi de Pasolini recuerda y que bien Enrique a Pasolini que fue una de las primeras conciencias que se negó a la homogeneización en las sociedades de consumo y a las pérdidas de raíces en las sociedades de consumo ¿no? y en ese sentido yo sí estoy de acuerdo con vosotros cuatro y con lo que plantea Filipe la poesía es un ejercicio de conciencia y escribir es ajustar cuentas con la realidad con una realidad que no nos gusta y ante la que debemos dejar nuestro testimonio y nuestra conciencia crítica yo creo que la poesía es todo lo contrario a la cultura del cinismo tan propio de esta sociedad relativa donde todo da igual nada importa y que incluso al plantear la propia identidad la propia historia pues la indiferencia de cerrar los ojos y decir bueno todo da igual pues no yo para sentirme aquí tengo que decir lo que me gusta de mi sociedad y lo que no me gusta en qué es lo que necesito progresar y qué es lo que quiero defender y mantener y en ese ajuste de cuentas contra el todo da igual y el cinismo yo creo que la poesía nos acompaña mucho como nos acompaña las cosas más importantes de la vida qué importante es un teléfono móvil qué importante es una nevera qué importante es un microondas para hacer un desayuno para mantener fría la leche para llamar a un amigo a una amiga pero hay momentos extremos en la vida ante la muerte ante una crisis de amor ante la soledad ante los sentimientos más profundos donde todo no se soluciona con una nevera con un microondas o con un teléfono móvil y son esos momentos los que necesitan de la poesía para darnos compañía para sentirnos de acuerdo con el mundo o de acuerdo con nosotros cuando nos sentimos con derecho a protestar por lo que no nos gusta pues con esas palabras vamos a tener que separarnos amigos ya se nos fue el tiempo les quiero agradecer muchísimo a Raquel Natalia Enrique y Luis este momento compartido los que los estamos escuchando y viendo nos damos cuenta que se podía durar horas sobre esos temas hay tantas facetas hay tantas ideas que se pueden hablar a partir de la poesía desde esa perspectiva poética que yo creo que ojalá se repita ojalá estemos en contactos y ojalá se difunda esa palabra poética muchas gracias a los cuatro y por favor que sigan en las próximas fechas siguen nuestro festival por los mismos medios hasta luego gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego muy bien chau Gracias por ver el video.